A continuación, las experiencias comunitarias en la voz de Danixa Suárez. Hablemos de condominio. Hoy conversaremos sobre la segunda parte de la autoestima de los condominios. La semana pasada conversamos acerca de dejar a un lado la apatía y encontrar la motivación necesaria para cuidar de los espacios comunes que también forman parte de nuestro hogar, haciendo énfasis en el mantenimiento preventivo y a tiempo, que permite dos cosas importantes. La primera, que todo siga funcionando correctamente. Y la segunda, que los costos no sean tan elevados para nuestros bolsillos, pues atendemos la necesidad a tiempo. En este sentido, es importante que la Junta de Condominio y la Administración ejecuten un plan anual al comienzo de su gestión y conozcan muy bien su condominio, lo que les permitirá priorizar en la necesidad y realizar el mantenimiento preventivo necesario. También hicimos énfasis en la necesidad de conocer la ley de propiedad horizontal, bastante antigua por cierto, y que es desconocida por la mayoría de los habitantes de los condominios e inclusive por las autoridades. Sabemos que el pasado domingo se realizaron las elecciones regionales y habíamos mencionado también en el marco de la campaña electoral un plan piloto denominado por amor a mi residencia ante el estado de abandono de algunas residencias de la ciudad de Mérida. Una oportunidad que combina la ausencia de recursos de los propietarios para solucionar sus problemas comunitarios de infraestructura con la intervención política directa en los condominios que hasta nuestros días se había mantenido al margen de la intervención salvo por las diferencias ideológicas comunes entre los distintos vecinos. Como bien lo expresamos nadie en su sano juicio estaría en contra de las mejoras de un espacio común, sin embargo es importante respetar el debido proceso y eso pasa por el conocimiento de la ley de propiedad horizontal y el respeto a la propiedad privada. De manera que cualquier intervención de un ente público en un condominio para realizar mejoras y mantenimiento debe ser obligatoriamente consultado a los propietarios mediante asamblea o carta consulta. La ley establece en su artículo 9 que las mejoras de las cosas comunes sólo podrán efectuarse con el acuerdo del 75% de los propietarios. En el caso de la fachada así se trate sólo del color, ésta deberá ser el 100% según el artículo 10. En el caso del proyecto piloto por amor a mi residencia se debe requerir a la aprobación de la asamblea de propietarios como un requisito primordial para la ejecución de cualquier obra dentro de un complejo residencial. Establecidos los parámetros legales sobre los cuales debemos guiarnos como propietarios de un condominio queda la pregunta ¿a qué nos arriesgamos cuando la comunidad en pleno decide que el gobierno se haga cargo de su condominio? Por naturaleza de la propiedad privada son los propietarios quienes deben hacerse cargo de su propiedad. Al ceder responsabilidades también se están cediendo espacios y libertades. Al respecto consultamos a Andrés Coba promotor y fundador de micondominio.com y nos indica que cuando dejamos a terceros ocuparse de lo que nos corresponde como copropietarios de un país con las características políticas económicas y sociales como Venezuela puede ocurrir cualquier cosa. Si a futuro los espacios de su condominio son usados por quienes aportan el dinero para las mejoras, moralmente los vecinos no tendrán cómo ejercer cualquier reclamo pues han decidido compartir su espacio con una causa política. Generalmente estas decisiones son tomadas por comunidades sin conocimiento de las leyes que rigen la ley de propiedad horizontal por el aguantamiento económico y la desesperación. Es importante ilustrar apropiadamente el escenario para que todos los vecinos conozcan los pros y los contras de este tipo de acciones. Quien realmente desea ayudar sigue la senda del debido proceso, escucha a las mayorías y negocia para que todas las partes queden conformes con las acciones realizadas. ¿Qué aportarán los vecinos a cambio por recibir esta ayuda? Todos esos aspectos deben quedar claros entre las partes, así como la naturaleza de los fondos públicos que se están usando y las obras a ejecutar. Hablo para ustedes, Danitza Suárez. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!